Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Como ya os dije, os traigo una receta de San Valentín, pero no era la que yo tenía pensada, porque ¿qué ha pasado? Mi hija se ha puesto enferma, mi nena se ha puesto enferma y he tenido que cuidarla un poquito y hemos tenido que hacer un cambio de receta rapidito. Pero bueno, es una receta súper sencilla, pero muy muy rica. Tortitas americanas de forma de San Valentín. Espero que os guste y a mí me han encantado. Palabra de cocinera. Para hacer nuestras tortitas necesitamos dos tazas de harina de uso común, una cucharadita de vainilla líquida, una cucharadita rasa de sal, dos cucharadas de margarina o de mantequilla, un vaso de leche, un sobre de levadura o impulsor químico. Vamos, lo cruzamos para los bizcochos. Una o dos cucharaditas de cacao puro en polvo, dos huevos, cuatro cucharadas colmadas de azúcar y para decorar, fruta, nocilla, nata, helado, lo que vosotros prefiráis. Lo primero que vamos a hacer es cascar los huevos en un bol aparte y vamos a añadir las cuatro cucharadas de azúcar y la cucharadita rasa de sal, que no se ve porque se me olvidó y la tuve que añadir después, pero no pasa nada. Ahora vamos a añadir la margarina que la he derretido en el microondas y batimos bien y añadimos también la vainilla líquida, una cucharada generosa. A mí me gusta que sepa vainilla. Añadimos un poco de leche que la hemos entibiado en el microondas también y vamos incorporando las dos tazas de harina en tandas para que no se formen grumos. Es importante tamizarlo con un colador para que no se nos formen grumos que nos costará mucho deshacer. También la leche que esté calentita ayudará. Y ahora incorporamos el sobre de levadura o impulsor químico que es lo que he dicho que sirve para los bizcochos. Y vamos añadiendo la leche restante y la harina restante de uso común. Y vamos tamizando y vamos mezclando bien y que no se formen grumos. Y con esto ya tenemos una masa base de tortitas. Yo voy a añadir un poquito más de leche porque la voy a poner en un biberón. Pero esta textura es buena. No tiene que ser como las crepes. Tiene que ser más densa. Las crepes suelen ser más líquidas. La masa de tortitas es más espesa. Y ahora la vamos a verter. La mitad de la preparación la vamos a verter en un biberón de cocina. Y como soy una guarra y anguarrado por todo, como sabéis que no puede fallar. Y ahora a la masa que nos quedaba en el bol le vamos a añadir dos cucharaditas de cacao puro en polvo. O tres como prefiráis. Depende de la intensidad que le queráis dar. Y así cambia el color y conseguimos otra tonalidad. Yo le pondría tres porque no sabía demasiado a cacao puro. Ponerle tres colmaditas. Y ahora lo ponéis en otro biberón. Y volvemos a limpiar porque soy una guarra. Bien, ahora cogemos una crepera. Le ponemos un chorrito de aceite. Y lo frotamos con un poco de papel de cocina. Yo estoy usando una crepera, pero no hace falta. Pero la verdad es que como siempre la tengo por ahí perdida. Es el típico trasto inútil que te compras y no sirve después para nada. No lo usas para casi nada. Ahora esperamos a que coja un poquito de calor la crepera o la sartén. Y nada, pues nos ponemos a hacer nuestras decoraciones. En mi caso unos corazones. Y yo los estoy partiendo. Y pondré una zona de masa de vainilla y una zona de masa de chocolate. Y a ver qué tal quedan. Tenemos que tener cuidado con la temperatura. No debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Porque se nos podrían quemar o no se nos harían. Y ahora tenemos que esperar a que hagan burbujitas. Veréis que la parte de la superficie hará burbujitas. Y entonces con una espátula pues lo vamos girando. Si las tortitas son muy grandes a lo mejor os irá mejor la espátula de las hamburguesas como a mí. Y todo depende de la sartén que tengáis o si la hacéis en una plancha. La vamos girando y la dejamos que se cueza. ¿Veis? No se aprecia demasiado. A lo mejor si le hubiésemos puesto más cacao se apreciaría. Y seguimos con nuestras tortitas. Ahora vamos a hacer dos. Uy, estas han salido un poco amorfas. Pero bueno, todo es probar. Ya os digo que yo técnica no tengo mucha. Simplemente tenía ganas de probarlo. Pero bueno, he visto muchos vídeos de Facebook y se pueden hacer maravillas. Pero desde luego no seré yo. No creo que vaya a ser yo quien las haga. Os lo puedo asegurar. Y también para aprovechar el espacio podemos hacer versiones mini como veis que estoy haciendo ahora. Y recordad que no debéis voltearlas hasta que no se vean las burbujitas y se despeguen bien. Porque si no, se os romperán. Y otra decoración que queda muy bonita es un corazón y alrededor un redondel, una tortita. Y quedará una tortita redondita pero con el centro en forma de corazón. Ya veréis que quedará muy bonita. Y para que quede una forma más exacta, pues con un cortapastas, pues le damos un apretón. Y así nos quedará un circulito perfecto. Y ahora cortaremos un poquito de frutita para decorar nuestro plato. Y como a mí me encanta el chocolate, yo le voy a añadir un poquito de nocilla que he fundido en el microondas con un poquito de leche. Lo he disuelto en un poquito de leche. Y echamos un buen chorretón de nocilla, de salsa de chocolate. Y como toque final, unas queniches de helado que quedan muy buenas. La combinación de tortita calentita con el helado de vainilla. Y ya tenemos nuestras tortitas especiales de San Valentín. Aunque han quedado bonitas. Y como último, recordaros que esta masa perfectamente la podéis guardar en la nevera. Simplemente tendréis que añadir un poquito más de leche caliente. Y batirlo si es en un bol o en un biberón. Agitarlo como una coctelera. Y se diluirá porque se os quedará un poquito más espesa. Pero queda genial de un día para otro. Bueno chicos, aquí se acaba esta receta de San Valentín. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like o comentarme. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que también podéis apoyaros en mi página web, la Cocina Fácil de Lara, blogspot.com Pues nada, hasta la próxima semana con otra receta. Un besito.